Bueno, nos vamos al móvil con Cami, estamos contigo, Bella. Hola, amigos, nuevamente. Les vengo con una propuesta divina. Estamos con Walter Mendaro, el fundador, y él mismo lleva adelante el movimiento, la ONG, Hijos de la Calle. Y primero que nada, yo te quiero preguntar, porque ya fue hace tanto tiempo que algunos nos olvidamos, pero ¿cómo nace todo este movimiento? Bueno, antes que nada, gracias. Gracias, Camila, gracias a los chicos que están en el piso. Por eso, 25 años, yo viví en situación de calle, en los 12 a los 15, por temas familiares. Y hace 25 años, bueno, decidimos juntarnos a un grupo de gente, como la señora María de Santi, también Santa Moiso, Julio Fernández, y bueno, hacer este movimiento para ayudar a la gente en situación de calle, que nace un día de mi cumpleaños, un 11 de mayo del 95. Y de ahí, adelante, siempre. ¿Cómo trabaja hoy en día, después de 25 años? Y bueno, recibiendo alimentos no perecederos, por ejemplo, pidiendo a la gente que colabore. El año pasado conseguimos ese freezer, gracias a ustedes. Hoy estamos necesitando un freezer horizontal, porque lo tenemos. Por suerte son muchas las donaciones, que se necesita otro más, digamos. Muchas, muchas. Y bueno, el sábado te cuento que nos vamos a ir a la ciudad de Minas, a colaborar con un merendero también maravilloso, vamos a estar en la plaza a las 11, con la señora Mónica Paz. Tenemos eventos. Y bueno, siempre nos están donando. Tenemos también que necesitamos voluntarios. ¿Cómo se vio afectada la ONG con esto de la pandemia? Bueno, nosotros, viste, que estamos con el alcohol en gel. Salimos pocos, no salimos mucho. Disculpen que me bajo el tapabocas porque no puedo hablar. Y bueno, tenemos que ser precavidos y hacer caso, además. Yo le digo a la gente, hagan caso. Y le llevamos inclusive a la gente en situación de calle, le hemos llevado también tapabocas para que se curan, ¿no? En las últimas semanas estuvo en debate la situación de las personas que viven en situación de calle, la posibilidad de llevarlas a un refugio. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Bueno, todo depende a veces. Yo será que hablamos con ellos, no solo la comida, el gesto de cariño, el abrazo medio de lejos ahora, ¿no? Hablo mucho, tengo mucho entendimiento. Nunca tuvimos peleas. ¿Me entienden? Cuando yo les digo vengan para acá, vayan para allá. Es decir, hay que juntarnos para hacer tal cosa. Pensábamos inclusive en buscar, si nos dieran, hoy mañana el Ministerio de Viviendas o la Intendencia de la Casa, pintarla entre todos para tener más espacio. Porque esta es mi casa, entonces a veces me siento reducido. Me encanta lo que hago, ¿eh? Y vos me decías que trabajás los 365 días del año. Sí, porque en verano también come la gente. Nos salimos todos los días, ¿no? En el verano. ¿Y por qué razón es que mucha gente que está en situación de calle elige igual quedarse en situación de calle teniendo la posibilidad de moverse a un refugio, digamos? Bueno, convengamos que tenemos problemas también. Hay gente con problemas psicológicos que tendría que tratar especialistas, que tendría que, bueno, no sé, lo le pondrá el Ministerio de Salud Pública y el Mides. Y hay muchos lugares que cerraron también. Teníamos colonia Santín Galos Rossi por allá afuera y esto quedó, no sé qué pasó después. Y hay gente que no se quiere bañar o gente que tiene miedo porque dice que la maltrata. Un señor la vez pasada me dice no vengas porque el perro me va a morder y yo no venía con ningún perro. Entonces digo, bueno, quedate tranquilo que el perro no muerde. En fin, hay que tener, no sé, es algo que te nace. Mucho tacto también para poder ayudar y que sea bien recibido, ¿no? Por parte de la gente. Y para que no te agredan, Cami, porque te pueden agredir también. Es decir, cuando vos vas y los llamás y los tocás y les decís, te dicen, uy, ¿qué es esto? Bueno, mirá, tengo que tener un plato de comida. Y de repente te miran y, bueno, los mirás y les dices, amigo, estoy acá, dame un abrazo cuando se puede, dame un abrazo. Ahora, ya te digo, el abrazo es lejano. A la distancia. A la distancia. Pero vos te conocen hace años, ya saben que cuando vos llegás llegás con buena predisposición, que es para darles un plato de comida, una compañía. Mirá, te pueden decir a las chicas que vamos llegando y dicen, ahí viene Walter, ahí viene Walter, que María los otros días me decía, Sandra también dice, ¿ví a cómo conocen la camioneta? La camioneta gris. Y si me permitís que le iban a mandar un saludo a Arón, el sobrino de Maxi, que está mirando la tele en este momento. Mirá, ya empezaron, ¿eh? Están sonando los teléfonos. A sonar los teléfonos, sí. Por favor, aguanten cinco minutitos para llamar que todavía estamos al aire y ahí sí empezamos a tener los teléfonos y ojalá no den abasto. ¿Querés ya pasar los teléfonos de contacto? Sí, los teléfonos son 095-010-071-094-964-144. Y que no olviden, bueno, alimentos no perecederos, carne, también frisamos verduras, necesitamos un freezer, andamos con poca locomoción, tenemos una sola locomoción y bueno, después bandejas. Porque vos no repartís solamente por la vuelta. Recién me comentaba, y te dejo un segundito, me alejo y me vengo acá con Matías, que me comentaba, Matías, que vos conociste a Walter por la zona de Malvin Norte. Sí, yo, en realidad, yo soy de Malvin Norte y andando buscando ayuda, golpeando puertas, me encontré con Walter, con la ONG y desde el primer momento en que nos saludamos, que nos vimos, me brindó una mano enorme y desde entonces estoy brindando mi ayuda por mi parte para la ONG y él, de su parte, dándome ayuda a mí. Matías, vos sos muy jovencito, tenés 19 años, ¿cómo es para vos estar lejos de tu familia y tener esta situación siendo tan joven? Bien, es difícil, o sea, ni bien yo tengo una situación familiar particular, que fue lo que me llevó, en este caso, a estar en situación de calle, se siente un poco el vacío de no tener un refugio, de no tener un lugar propio, de perder todo eso y se te desarma un poco el mundo. Y lo importante que es el apoyo de la gente, que colabore con frazadas, comida, algún abrigo, alguna conversación. Es esencial, es esencial y sobre todo también la empatía hacia el otro, no solo lo material, que también es sumamente necesario más con estos fríos, sino que también proporcionar un abrazo, una escucha, un tiempo, un minuto, dos minutos, que para la gente en esa situación es una eternidad y ayuda un montón. Lázaro, en tu caso, que llegaste de Cuba en febrero y bueno, te encontraste, ¿a qué venías? ¿En búsqueda de qué? A Uruguay. Bueno, yo salí de Cuba el 9, llegué el 14 a Uruguay. De febrero, ¿verdad? De febrero. Y vine en busca de trabajo, tener una mejor vida porque en Cuba tenía problemas económicos, dejé un niño de tres meses en Cuba, ya tiene ocho, y dejé a mi esposa y bueno, vino con el fin de encontrar trabajo acá y poder sacar adelante a mi familia y poder triunfar. ¿Y cómo ha sido hasta este momento? Ha sido un poco difícil con el tema del COVID-19 y he tenido que dormir en la calle, me he enfrentado a cosas un poco difíciles que nunca me habían pasado, pero gracias a Dios conocí a Walter en 18, como 15 días de haber llegado a este país y me ha ayudado mucho, estoy muy agradecido de él y de la ONG y bueno, seguir pa'lante, a ver si puedo encontrar trabajo y un refugio. Seguro que sí, ¿de qué te gustaría trabajar? De lo que sea, yo trabajo de lo que sea, vengo a trabajar. Súper predispuesto. Sí, vengo a trabajar acá a este país, muchas gracias. Me alegro mucho y ojalá encuentres en Uruguay esa oportunidad. Muchas gracias. Esas oportunidades porque bueno, justamente capaz Lázaro en este momento vino con la idea de buscar trabajo, pero ¿por qué no va a terminar teniendo una familia acá que Walter lo invitó, lo acogió, le encontró un lugar para que no esté en la calle? Y son como hijos, ¿sabés? Que nos reunimos porque por ejemplo cuando son cumpleaños o eso que hacemos a fin de año que han colaborado con pan dulce, le hacemos mesas y si vos me permitís, tenemos el choripán solidario, no sé si se ve ahí, que va a ser este jueves 23 a las 18 horas aquí en Rivera 33.97 en la panadería y confitería La Cocoa que quiero agradecerle a Gabriel. y bueno, es el chorizo con, dice, una bebida 150 pesos. Este jueves la cita obligada, están invitados chicos. Por supuesto, ahí estaremos. ¿Cómo no? Un gusto, un placer como siempre, porque siempre están y ya digo, todo lo que hemos conseguido a través de ustedes ha sido maravilloso. Bueno, repito, si alguien tiene un freezer, aunque sea viejito, sirve porque es una cantidad y bueno, a veces no tenemos locomoción para ir a buscar muy lejos al progreso, ¿no? O a las piedras, pero vamos a intentar. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo, me imagino que le cambiás la vida a muchísimas personas con tan solo acercarte, con tomarte el tiempo, con llevarles un plato de comida caliente, una frazada, una oportunidad o lo que sea, así que felicitaciones por este trabajo hermoso que hacen y que sin duda nos conmueve a todos. Repetimos, querés los teléfonos de contacto que también los habíamos visto en pantalla. Bien, es 095 010 071 094 964 144 y ya tenemos los tiques para quienes quieran ir a la churizada solidaria en Rivera 3397 la panadería de la Cocoa allí va a ser el día jueves 23 a las 18 18 horas que están invitados vuelvo a repetir ya tenemos los tiques acá, tenemos todo organizado y nos vamos el sábado a Minas que convocamos a la gente de Minas que vaya llevando por favor alimentos no perecederos y ropa para también la causa de Mónica Paz que está en una situación bastante de pobreza la gente allá también vamos a estar a las 11 de la mañana en la plaza de Minas muchísimas gracias un placer el placer es mío gracias por estar ahora sí que sigan sonando los teléfonos como no que ya vamos a hacer más manos atendiendo todas estas propuestas muchísimas gracias amigos y seguimos con ustedes buenísima Cami divina tarea realmente presentamos a Walter por lo genio que es por supuesto muchas gracias besos muy bien gracias